¿Qué pasa, tío? ¿Te has instalado ya o qué? Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien. Bueno, es normal. Poquito a poco. Hola, mami. Hola, amor. He caigut en la bici nova. Quina bici nova? Mira, Guillem, vam dir que la bici li regalàvem als dos. Hauries hagut de dir que pujaves. És que ha sigut molt improvisat. La teua mare, quan es mori, es podrà enterrar amb el teu pare, no? No, però és que aquí no hi acabem. Hola. M'ha escapat un poco antes. Tampoc us podeu creure que una primera relació de parella dura per sempre, no? Tantos no som. La grieta dels encàntats. Son unos seres que viven ahí. Es que son un poco raros, no? Les toca la gente, ¿sabes? Y si te acercas mucho, te encantan, te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.